Las medidas contra la COVID-19 continúan implementándose en Nicaragua. El Ministerio de Salud realizó una jornada de vacunación a mujeres de las comunidades de los seis municipios del departamento de Estelín. Yo soy de la comunidad de San Pedro. Me parece muy importante porque así uno ya se protege de todas estas enfermedades que están en todos los países. Está bien, sí, está bien. Evitamos de toda enfermedad que quiera venir. El gobierno lo tiene así para que vivamos sanos su pueblo. Está bien, porque así lo mantenemos sin enfermedades. Está bueno que el gobierno se preocupe por uno. El inoculante que se les aplicó a la fémina fue la Sinopharm. Esta la pueden recibir las personas desde los 18 años de edad. Es muy segura y eficaz. Bueno, le insto a que se vacunen, que es de gran importancia para nuestra salud. Les agradecemos mucho al Minza también, que se preocupa por nosotros también. Lo valoramos, verdad, muy bien porque hay que tener temor a las enfermedades. Es peor no vacunarse porque de nada nos serviría de que hayan tantas cosas y no aprovecharlas. Y hay que aprovecharlas porque así nosotros no pagamos ni un centavo. Es gratuito. Todo lo que viene es gratuito y si llega a la casa hay que recibir. Quienes recibieron la dosis de vacuna son mujeres emprendedoras que están organizadas a través de Usura Cero. Esta jornada se continuarán realizando. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.